Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. No sé cómo se me verá, la verdad. No sé cómo se me verá. Aquí donde me ven, pues no he descansado nada, porque después que estuve con ustedes, aquí ya eran las cinco y media de la mañana, tuve una reunión con las hermanas de las poleras rojas, y se pasó la hora rápido, y ya tenía que ir a currar. Acá ya son casi las cinco de la tarde, sí, son las cinco ya, cinco y algo de la tarde. Vale la pena hacer este sacrificio, sí creo que vale la pena. Vale la pena porque yo amo a mi país tanto como lo amas tú. El Perú nos necesita, y por eso es que estoy haciendo todo el esfuerzo, para que, mira que si yo, a pesar de todo, puedo estar casi 24 horas despierta para poder darte la información, para seguir animándote a que luches a recuperar el país, tú también lo puedes hacer. Por eso estoy haciendo esta transmisión. Recién estoy llegando de currar. Estoy muy cansada. La verdad que muy, muy cansada, pero también agradecida porque hoy me he sentido, a pesar de todo, un poquito mejor. Un poquito mejor porque la adrenalina que uno siente cuando luchas por tu país, creo que es la mejor vitamina que puedes tener. Te pido, por favor, que compartas lo que el flyer de la marcha, perdón, del plantón en el Congreso, el sábado 15 de junio, compártelo, compártelo todas las veces que puedas. Te pido que salgas el sábado, que des un esfuerzo por nuestro país a las 10 de la mañana, un par de horas, estate ahí en el frontista del Congreso. Hazlo. Hazlo por tu familia. Hazlo por ti misma. Hazlo por... Porque no se puede soportar que los criminales hayan tomado nuestro país. No se puede aceptar que los criminales siempre ganen. Y yo creo que la mayor fortaleza que tenemos nosotros es nuestra fe. Y Dios, cuando nos ve ahí a todos, cuando ve y dice, mira, están luchando, están ahí. No importa la cantidad que sean, seguimos. Nosotros seguimos, como siempre, luchando por nuestro país. Porque eso es lo que debe hacer cualquier prensa totalmente independiente y sobre todo alternativa. Nosotros debemos ser los que vamos adelante, los que damos la cara, los que convocamos, los que damos el soporte y el apoyo a todos aquellos que quieren alzar su voz. Por eso te pido que por favor compartas ese flyer de salir el sábado a las 10 de la mañana para que la dictadura congresal y Fujivaluarte no terminen de destruir nuestro país y no logren tomar el Jurado Nacional de Elecciones, la Junta Nacional de Justicia y todo lo demás. El Ministerio Público. Entonces, acá no se hace por un Ministerio Público ni por un fiscal. Acá se hace por nuestro país, por nuestra patria. No importa si ellos nos dejaron de lado, no importa si, imagínate, a mí me detuvieron. ¿A cuántos hermanos no los han detenido? ¿Cuántos han perdido la vida? Es que no lo hacemos por ellos. Se tiene que hacer por nuestro país. No hay justificación para que la entregues el país a la cabecilla Keiko Fujimori. No hay ninguna justificación. Porque es ella, la cabecilla Keiko Fujimori, el Fujimontesinismo, los malos altos mandos militares de nuestro país, los que van a tomar el control y que mañana más tarde te vas a arrepentir del resto de tu vida. Así que no cometas ese error y no permitas que los congresistas corruptos, oportunistas, vendepatria, te digan, pero el Ministerio no te defendió, pero los de la Junta no te defendieron. Es que esos congresistas corruptos y mafiosos quieren quedarse, quieren quedarse por encima de todo, no les importa lo que hagan. No les importa, no les interesa para nada. Entonces yo te pido a ti que seas consciente de que no puedes entregar tu país a una criminal. No puedes, no puedes. Y menos organizaciones políticas acusadas e investigadas de criminales. Llegó el momento de que se vayan todos, que se larguen todos y que luchemos por una asamblea constituyente, una nueva constitución justa para todos. Recuérdalo, por favor. Y comparte el flyer del sábado 15 de junio y date un tiempo para luchar porque sí se puede. Y no te olvides del concurso que ya están los hermanos haciendo sus canciones. Sé que iban a ser unos videos hermosos y vamos a tener una canción de lucha. Así que sigue, sigue, sigue compartiendo. Avísale a todos. Y ya sabes, tienes que yapear al 922-369-338 o al BISUM porque tenemos que llegar a la meta del premio de los hermanos. Y si tú quieres regalar otra cosa, pues bienvenido sea porque todo suma. Pero necesitamos llegar. Necesitamos llegar. Es un honor luchar por tu país y recuerda que tú eres el poder de la información. Con Dios todo se puede. Todo, absolutamente todo se puede. Seguimos, señores, más fuertes que nunca. Con más ganas. Con más fuerza. A pesar de todo. Porque lo único que nos debe importar es que nos vea el de arriba. Que nos mire. Y que diga, allí van mis hijos. Luchando por su país. Y ya llegó el momento de entregárselos. Así que con fe y fortaleza siempre. Somos Quinto Poder. Soy Luba Salar. Tú da macharaca. Seguimos. Porque el pueblo unido jamás será vencido. Y solo el pueblo salva al pueblo. Seguimos.